Poco a poco todo irá bien, ya lo verás, poco a poco este dolor no dolerá, poco a poco todo irá bien. Te lo prometo, yo te lo prometo, esta partida tú y yo la ganaremos, labio con labio, hombro con hombro, crecerán las flores de entre los escombros. Estoy contigo, hay un precipicio pero estoy contigo, tú no temas porque no voy a soltarte, vamos a hacer juntos todo este camino y cambiaremos la tristeza por un baile. Estamos juntos, no lo dudes ni un momento, somos uno, mírame bien a los ojos, estoy contigo, bailaremos a mitad de la tormenta. No te quitaré la vista ni un instante, las sonrisas son antorchas en la niebla, yo no voy a dejar que tú caigas, estoy contigo, contigo, contigo. Poco a poco todo irá bien, ya lo verás, poco a poco este dolor no dolerá, poco a poco todo irá bien. Te lo prometo, yo te lo prometo, no va a haber uno que pueda detenernos, estoy contigo, hay un precipicio pero estoy contigo, tú no temas porque no voy a soltarte, vamos a hacer juntos todo este camino. Gracias por ver el video.